al corey se le ha baneado el mensaje de mientras no pongas negro el bond no hace nada es imposible, encontramos una solución, una forma de hacerlo para que no poniendo un S en vez de una E, migro hola, hola y bienvenidos a las televia games, soy el viator y estamos aquí en Peraul Hala un día más con coreycito chingón, buenos días, corey alaparaten, corey on air ha tenido un montón de nombres hay que cambiar, claro, esto era un reinicio de empresa un reinicio de empresa, te voy a dar ya yo no he cambiado nunca, cogí leviator una mañana en la casa de Josema, leviator una mañana en la casa de Josema y dije, bueno, pues así se queda porque tenía las películas de terminator ahí puestas a mí me lo cambiaron gratis vale, ¿por qué siempre juegas con el lorion de los cojones? porque me gusta mírame, tengo un main perdona cuando metan a Bayonetta jugaré con ella disculpa, estoy ocupado siendo Jackie el perro a ver, luego me lo cojo no, 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 no voy a coger ninguna arma en esta partida puta madre ah, para allá chucho uy, pero como me has dado pero que se han volado Por favor, corre Oh, gracias Madre de Dios, qué maestría, chaval Eso sí es increíble Uy, qué, 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 qué ha malado Ya para allá Pero bueno, que estaba desmuteándome Mientras que estaba por la pared Por la qué, perdón Es que no te he dicho nada Estaba desmuteándome Tengo que practicar en el Smash para aprender aquí Hoy tengo clase por la tarde, ¿no? Hay que ver si estoy aquí teniendo clase toda la mañana Estaría guapísimo Lo siento, profesor, estaba en directo Sí, lo sé, te he estado viendo Buah Hola, que toque más bueno A ver Pero bueno A tu casa Ah, qué mal Aprende a disparar Ven aquí Pero qué guarro Alcoriza, ahora te leo, por favor Estoy en un momento peligroso Me está pegando Orión muy enfadado ¿Cómo te he podido? ¿Cómo te he podido? Vale, es que tiene unos agarres Este es el Donkey Kong Los puños están... O sea, no sé Están bastante rotos El monje también los tiene, ¿no? Sí Son como los mismos Pero en Jake son elásticos Tiene el detalle Sí, por eso, tío Que es un poco más una skin Es una skin, es una skin Pero eres el puto Jake y el perro Pero deja de guarrear, zorra Yo no guarreo No termino de entender la olla ¡Ay, no! ¡Qué guapo! Ya lo puedo ver aquí Es el bacon frito, si lo ha dicho antes ¿Qué? Otra cosa Alcoriza ya tiene el bravo hala Venga Me invita al de VIP en tu server Que entre a la llamadita A decir cosas de Alcoriza Creo que hice el rango Que no es el de VIP Que es el de Pana No sé si está aplicado Pero es el de Pana Es el de coleguitas De coleguitas del mundo real Ah, bueno Ah, no lo hice Sigue siendo VIP Es el rango Es el VIP Bueno, no sé Eh, yo no entiendo el bot O sea, es que Me puso cosas Esto está guapísimo Me puso Brian un montón de cosas por aquí Brian te puso Brian te puso los bots Sí, sí Todo esto lo ha hecho Brian Y ahí Pero Pero tú sabes Pero tú sabes Lo que nos costó Que Brian no pusiera los nuestros A mí me costó Dejarle tirado En una En una partida Pero vamos a ver La Pakistan shit Hola Alcoriza Vale, ya estoy en llamada ¿Me oyes bien? Sí Sí, sí Vale, pues yo ahora os oigo Bajismo Así que os voy a subir Puto Brian Que sí, que sí Que yo voy a comer a ustedes Primero Metí a un amigo Y me creo las salas más chulas Me creo cosas Me metí un consultorio por ahí Que yo no sé Que estaba por ahí Y dije LOL, qué guapo Tiene forma de server Y Brian metió Metió las cosas Le tendría que hacer VIP en Twitch Solamente por hacerme los bots Vale, voy a cerrar La puerta de mi cuarto Para que no Y está guapísimo El concepto De que esto sirve Para spamear Cuando hago directo Es horrible Eso O sea, me parece horrible En mi canal Que tengamos un bot Que nos hace eso Me parece muy feo Así que lo que hago Es meter O sea, el mío Es que no lo puedo Pero lo que hago Es meter Todos los canales Que tiene eso activado Los meto en una misma carpeta Y siempre que la veo Con un uno Lo silencio Es que me molesta mucho Ver un uno A mí Al revés O sea, te voy a pasar Una captura Ya, no, ya Todo el mundo Lo tiene con 99 Yo no puedo Es que me molesta un montón Yo estoy por salir A un server Aposta por eso La paso por el chat Donde no lo pueden ver Los plebs Los plebs Vale ¿Cómo me uno a partida? Pues mira Si está en Steam Le invitamos Creo que le podéis invitar Sugest De su gestión al Corisa Ah, vale Y como Vale Invitar ¿Tú has puesto El código En tu directo Coré? Sí Está en Pregate conmigo Sí, el código Solo por eso Si entra Peña Que lo vean Vale Yo solo Yo solo he jugado Una vez a esto Eh, como les más Pues Tranquilo el Corisa No sabemos jugar A la quinta ya Sabemos jugar Saben jugar José Yo de vez en cuando Le gano Cuando tiene mal día Pero el rey Eh, José Donde brilló Encontró que Eras un momentos En el Valorant Es que es increíble Yo no me lo explico Cómo lo hace Es un don Dios me lo ha atorrado Y el caso es que Y el caso es que Tanto el Valorant Como el Braujal Ha jugado con teclado y ratón Sí Para el resto de cosas Con Con mando En el Halo Eras un paquete José Y en el Y en el Y en el Remnant También Pues entró al Entró al Valorant Como persona Que no ha jugado Con teclado y ratón En su vida Y de repente dijo Uy, he matado a todos Yo vi el click este En que se carga Tres seguidos Con tres tiros de escopeta Y tú Pero José No puedo Sí Solamente en una partida Eh Quedé por encima de él Técnicamente Por esa partida Me debía como Veinticinco mil euros Su mala partida Ya, ¿no? Es que fue Elige personaje, hombre Sí Explícaselo Explícaselo Le dije Si quedo por encima tuya Me pagas el Cyberpunk Que eran 50 pavos Entonces perdí Y si perdía Yo te pagaba la mitad O cinco euros del Red Dead Pero perdí Le dije Doble o nada Entonces era lo de Claro, pero Escúchame Eso de doble o nada Triple o nada Cuatro o nada Entonces se me fue a caer Fue un cuadrado o nada Pero lo decía él Yo no decía nada O sea Pero me pegaba No te callas Tú no decías ni una palabra, ¿no? Tú estabas enfadado Concentrado en no ganar O sea, en perder El problema era ese Dale todos a la C Parpadeaba Y llevaba Falta por elegir, Ángel Falto yo, estoy idiota Vale, perdón Y digo Vale, estamos empatados Parpadeo Lleva 28 kills En fin El baile del bicho El baile del bicho Bailongo Es muy exagerado Joder, no se llevará Nosotros tampoco Sabemos Llevará miraje En shooters ¿Qué han dicho shooters? Que yo en Con el mando en shooters Soy bastante malo Yo los shooters los juego Con ticlo de ratón Siempre que me hay Me toca la puerta ¿Qué le pasa a Jay con la...? Sí, sí Un segundo Sí, sí Quédate quieto un momento Se va Es que los otros Son perturbadores O sea, es un movimiento Es como que pesa menos Sí, se siente ligerito Pero por qué suelta las manos Es súper raro ¿Cuánto? ¿Me dejes coger la guadaña? Joder Déjame... Aquí no hay perdón Aquí no hay perdón Aquí no hay perdón Eran los de Vodafone Diciendo Señor José Manuel Si nos contesta ahora mismo Tenemos la solución Para arreglar el win Josima, hijo de puta Me ha matado Te vuelvan, porca Por insultarles Hemos descubierto Hola, al Cori se está volando Sí, yo estoy muerto ya No, no, sigue vivo Ahora sí No, no Estoy muerto Y me mata el... La... El Cori Es que qué desgraciado Hola, hola Vale A ver ¡Uy! ¡Ese ataque está guapo! Hay que decir que esto es mucho más cómodo que el mando de Switch Que conste A mí me gusta mucho el mando de Switch El pro Para el... Para el... Es más No me gusta Esto de... Pues a la gente le gusta Yo creo que los controleros tengo muy parecidos Y a la gente Pero... A la gente le parece que... Pero muérete... Yo no me aclaro nada Mira qué perro Cómo se compró un tiranosaurio Sí, no Le pilló en el momento de pasta El momento de pasta Si no tuvieses ese tiranosaurio Ahora tendrías más dinero, Cosema Sí Aunque probablemente te lo habría gastado un paquete de tabaco Muy probable Espera, ¿tienes un tiranosaurio? Uy, ya veis Buenas Yo estoy pensando en que seguramente al final no me compre el Tiberpunk Más que nada porque es muy shooter Y yo los shooters no Pero Alcoriza Llevas chocheando con ese juego Años No me puedes decir que no quieres jugar a Tiberpunk O sea A ver Pues hazte una run pacifista No quiero dedicarme a nada relacionado con la comida en mi vida Hazte una run pacifista ¿Qué me estás contando? No, pero es como en el Dark Souls Eh Quiero jugar el Dark Souls Pero es que Quiero jugar el Dark Souls Pero es que soy muy, muy, muy malo Ciberpunk es el shooter de los Dark Souls Tienes un inventabilidad medio Solo vení a ver Pero si me ofreces jugar pues bien Que entre Eh Que está abierto Sí, sí Tienes el código en el título Pones allí Y cuando acabamos la partida te puedes unir Ven aquí Joder El demonio Te llevas a Usang Yo no sé cómo va este tío Sí, pero también te lo has comido tú Me cae un frío What? Toma el coche Esperate, hazlo, hazlo Que lo queremos ver No! Vaya Hala Capuños, eh? No! Es que no sé lo que hacen Sé que están fuertes porque cuando los usas tú me ganas Pero no sé lo que hacen Sé que el concepto es agarrar pero vaya es muy Uh! Así que ese es el ataque Que ha habido dos veces que me he caído Porque le he dado ataque hacia abajo Y me he caído la pelota Joder, que mal Pero... Bueno, se acabó y hay que el perro Pero... Ven aquí Vale No me gusta Joder... 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 I'm sorry... Joder... Un señor que lleva tres días sin dormir A lo mejor se muere en mitad de partida Ya ha puesto más jugadores Si tiene el código, unirse a partida Tienes el código arriba y también lo pone en la sala aquí Ahí está, ha entrado Ignacio Elcoriza más dos Pero bueno, eso sí lo que le ha dado al teclado Pero es eso, a mí me da miedo que esté ahora este hombre jugando Y de repente le vea un colapso mental Que dormir es importante chicos, dormir es algo fundamental Juega con el WASD y la flechita Este será, este será, un Kiforme 36 Es este hombre Bienvenido a la partida Alcoriza pero quítate al otro personaje Claro, Alcoriza tienes que eliminarte a uno Oye, que este tío es un gran espectador Este tío tiene letras que nos va a ganar Yo creo que puedo poner No, pero el gran espectador es que te lo dan Con el quinto aniversario, creo Ahora sí Yo no tengo nada de eso A mí me han dado una Yo quiero jugar con A mí me han dado un regalito Ah, que me ha ido, que me ha ido la partida Vale, vale, ya estoy Me había pirado Quiero probarlos a todos Para un día que jugamos Voy a probar todos que están free Pero no tengo regalito ninguno El río Arturo, loco A ver, Roland Arraza Ah, weonazo gank Eh, cuando queráis Vale, ahí Ya está Pero mira la skin, lo mejor Que no, vamos a no Este hombre Este hombre le ha metido Le ha metido, perras No, no, no Eso te lo dan No, este hombre le ha metido horas Que no queda miedo Yo también puedo cambiar el color Yo no puedo cambiar el color a nada Yo no tengo personajes Juego con lo que me da No sé por qué no me pongo el blanco Juegas con lo que te da la vida Claro, claro Esta semana la vida me ha dado A Jake el perro Estaba bastante guapo Te aprovechas de mí Porque no tengo armas Consíguela No sé dónde estoy Vale, me he confundido de personaje Y estaba mirando al monje De Josema No sé cómo he muerto yo ahí Yo he muerto por subnormal No ¡Para el Corisa! ¡Agárrate a las paredes! Claro, puedes tipar por las paredes Es importante Uy, el Corisa está muriendo Poco a poco, eh Está cayendo Esto me gusta más Me teleporto Hola Hola Hola, Val Corisa Hola, qué hostias te has pegado esto No Ah, vale Por misión Me oís ¿Me he comido un volardo? ¿Me oís? Más o menos Desaparecía Y era por mi conexión Muy mal Al Corisa Te vamos a comprar un cable entre todos Un día cuando tu padre no mire Luego te pasamos por la pared Yo llevo un taladro Y Josema Josema lo hace gordo el agujero Pero, pero que es malo Ya le quieras tú como Pero mira este señor Estoy cerrando cosas A ver si puedo Eh, pero Chaval Lo ha mandado a su casa Lo ha mandado a su casa ¡Hala, que tiene un esqueleto! El poder de las horas o del dinero Eh, no Si tiene un esqueleto Eso es dinero Las horas Las horas son Eh Oye, leyenda Algunas leyendas Porque otras son Solo de pago Las de Jake y el perro Son de pago, ¿no? Creo que sí La que se podía comprar O sea, si es un skin Si es un skin Si es un skin Es de pago Si es un O sea, como son los de Sobelknife Que son skin solo Si es un héroe como tal Creo que te lo puedes pillar De otra manera Y mira a Josema Josema tiene Bichos oscuros ¿Dónde? Ah Sus Josema es el que mete Y luego no mete en el Valorant ¿A qué? ¿Qué hay en el Valorant Que merece la pena? Claro A la Josema Que es donde dedica el tiempo Porque si siempre me pide las skins A mí me dice ¡Dame las skins! ¡Dame las skins! Pero es que Están ahí los dos paquetes Ahí en plan de Mira las skins Mira las skins Es que es tanto guapa Que me pilla el pase El pase es lo de Toma Si juegas mucho Vas a sacarte muchas skins Con poco dinero ¿Qué? Eso lo inventó Fornite Hace dos años Y es la estrategia principal Para generar dinero En un juego gratis Sí, sí Pero de lejos ¿A dónde estás cargando El poñetazo, tiburón? Venga chicos Matad a Corain No Tengo que aguantar Matad a Corain Unidos Matad a Corain ¡Qué rápido! ¡Qué guapo! Estaba un toque Estaba un toque El pobrecito estaba condenado Y ahora me voy yo al lobby No, no voy a tener que salir porque Veo teleportando Acércate a... No, no, no 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 puedo No puedo Mi madre Pero que me ha hecho Me ha hundeado Es el único que tiene Es el único que tiene puente Es el único que tiene puente Es el único que tiene pene libre Puente Puente Papá, me dejas tu pene Está ocupado No hombre, no Alcoricia Si tienes el rago por ahí Si me salta De los pacas ¡Hola! Lo que te ha dicho Es tsunami Te ha volado la cabeza Es que mira ese tiburón Es que es blanco Pero que hace breakdance Hace breakdance Mira eso Es que yo solo sé aplaudir Si no soy yo Nadie sabe hacer otra cosa A ver ¿Qué hace el tiburón? Ah, este juego te ven Tengo pasas de batalla ¿En serio? Vaya La ganan de poner Ya verás Va a pillarse otro personaje Con más skins todavía Ojo, ¿puedes cambiar el color? Yo no le he cambiado nada Lo cambia si eres el segundo Claro Un plan de Y si no, se cambia Para no confundirse Mamada Scarlet Falta uno Johansson Johansson Esos son tantísimos Está bastante buena Hombre Es más probablemente Es una niña Scarlet Johansson No, no Ella está hablando del personaje Vaya, el Corrisa se ha desconectado Ah, ¿sí? ¡Macando a él! ¡Aporé! No, lo controla un bot, creo Pues el bot pega fuerte Pues sí, porque ya no había una mierda Ah, no Es que me ha dejado de funcionar El blauja la cae Se me ha colgado el juego Directamente ¿Dónde estoy? ¡Oh! Buenas tardes, Rebingo Buenos días Muchas gracias por ese follow Por tu culpa que hace me matan Pero te perdonaré No hace que me matan increíble follow ¿De dónde eres? ¿Cómo estás? ¿Quieres jugar? Mira, Ángel ¿Ves? La sonrisa La sonrisa Eso ha sido tu culpa, Rebingo Eso ha sido tu culpa Ahora el hijo de puta Es el de mi canal Pero bueno, pero... Estás comiendo tremenda cantidad de pene, ¿eh, Josema? Está, está, está este... Para la siguiente partida tenemos otro player, amigos Bien Ya, ya me ven Desde luego Esta mañana Entre los followers del Just Chatting Y los followers del Brawlhalla Directo más exitoso del mes Porque tú tienes directo followers de Brawlhalla Nosotros no No sé Hoy es mi día Los streamings mañaneros Los streamings mañaneros en horario, chicos A partir de enero Que no pueda streamear por la mañana ¿Por qué? No sé qué voy a hacer Porque me cambia el horario otra vez En enero voy de 8 a las 2 O sea, el horario estándar de estudiante universitario A ver, Josema, ¿qué vas? Lo de quedarse quieto en un sitio... Feo, ¿eh? Ya, ya, pero es que hay mucha gente ¿Sabes qué pasa en iniciativa más 4? Si te quedas quieto en un sitio Te atacan duendes o cosas así Siempre se inventan algo para que te hagan daño O sea, no pueden decir Está prohibido Pero lo que pueden decir es que Te pasa cualquier cosa Entonces te ataca un duende O algo así del palo Si te quedas en el lugar de spawn Si te quedas en la torre Te... Dice eso, no, te ataca un duende ¿En qué juego? En iniciativa más 4 Y te revienta el duende O sea, te hace mucho daño O sea, para que no te... Para que no te quedes... Claro, para que no te quedes en spawn Es que es lo que había pensado Digo, tú no puedes jugar al... Bueno, ¿puedes jugar al sigilo? O sea, no esconderte en un sitio A ver, si eres un jugador activo Y vas por ahí matando Si llegas a un sitio y decías Que todos tus turnos te vas a quedar quieto En plan, me quedo aquí esperando Y no tiene sentido que te quedes esperando O sea, si yo, por ejemplo Cuando se murió el paladín Hubiese dicho Me voy a quedar aquí esperando A que se vaya No, eso no Ahí me hubiesen dicho algo Hombre, a lo mejor en algún turno Si, si estás muy jodido Y tiene mucha gente Puede ir a trasconderte No sé, hasta tal punto Es como... No está bien visto Pero vaya que da igual Tú te tiras a lo loco Y si te mueres Pues te muero No se podría haber dicho No, me fui y... O sea, el primer turno Lo que hice es quedarme ahí En plan Y en vez de moverme mal Gastar mi acción Para que si venía alguien Pegarle un... No, hostia Pero... Josema, por favor Que no tengo vida Dejen de hacerme rebotar Noo Se acabó los por hoy Para con ahí Es que el... El ñordo más grande del mundo Está en Nueva York En un... En un museo Sí, pero eso no es una mierda de dinosaurio O algo de eso No, 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 no El ñordo humano Ah, humano Sí O sea, alguien cagó Y dijo que es tan grande Que debería... Josema, contra ella A alguien Luego ya decidiremos Esto es tan grande Que deberíamos guardarlo Que va, que va Es, eh... No, en Nueva York No, en York En un antiguo... Nooo En un antiguo asentamiento vikingo Llamado Yorvik Puedes cubierta en 1972 34 centímetros de ñordo Hostia Tiene un problema serio Ah, ¿cuánto rato estaría para descolgar eso? Porque sería muy... Dieta basada... Dieta basada en la carne, pan y cereales Pues coger la puta boca de los miedos, hombre Entre... Entre el intestino y la hipertensión que tendría Tendría una vida un poco rara No, 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 no A ver, si cagabas iré bien No O sea, sí, sí Pero yo entiendo que eso ya tiene que ser hasta molesto De tener medio intención No, 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 no Es decir, hostia, qué gana de cagar Yo, hablando de cagar, yo ya estoy mayor El sábado por la noche Ese día comí mucho Porque me fui de cumpleaños Y cené bastante Y me desperté a las 4 de la mañana Porque me estaba haciendo la digestión Y me estaba muriendo Uy, odio eso cuando me pasa a mí No me ha pasado en la vida Eso que ves en los vídeos que dices Conforme te vas haciendo mayor La digestión se nota Toma tibia ¿Qué acaba de entrar? Ha entrado otro hombre Otro viejo Vitirano es Garciano Tris Pero un chico muy ¿Pero qué tiene a Perla? Ah, yo quería a Perla Yo hubiese pagado por Perla Me ha preguntado ¿Qué rango somos? Le he dicho Somos unos muertos de Perla ¿Qué rango somos? ¿Qué rango? ¿Pero qué? Te está viniendo a ti Lo que nos vino a nosotros En el 24 horas Alcoriza 2 Tienes que eliminar a una Alcoriza Alcoriza Solo puede quedar Yumiko Rebaja el flexeo Rebaja el flexeo Es Ari del LOL Está enseñando todos los que quiere Ha venido aquí a sacar la cartera Rebaja el flexeo, colega Madre mía Esa es la bruja del Shovel Knight Tienes dos Ahora, ahora Ahora se han ido los dos Alcorizas Esa es la bruja del Shovel Knight Esa parece la de KDA Esa es Ari Es la Ari del LOL Ari, Ari, Aiii Está bastante guapa Pusa cualquier botón del mando Y volverás a partir ¿Cómo me vuelvo a unir? ¿Cómo me vuelvo a unir? Invitar Pero ¿y ese minuto auro? Teteros Sí, pero ese skin no es la normal, ¿no? No sé quién es ese héroe Ya me pierdo Ese puede ser Rebengo ¿Cuánto dinero has metido en este videojuego? En una escala De 5 euros Y todo mi dinero Pero no sé, tío Si juegas todos los días O sea, yo estoy flipando 40 euros, creo ¿Con 40 pavos tienes todo eso? Sí, tiene sentido O sea, tú te pagas 60 Que sería un juego completo Y te haces un personajito guapo Pero mira eso ¿Qué pasó con un elefante, tú? Aprovechas ofertas Las aprovechas bien ¿Quién soy yo? Las aprovechas bien, ¿eh? O sea, podemos ir todos contra él o algo A ver qué pasa A ver qué pasa El concepto de gente que juega todo Que juega mucho el juego Y sabe jugar Es ajeno a mí Porque es que soy una manta, tío Malte Yo me estoy teleportando, ¿vale? Cuando jugaba al Smash No me pasaba muy bien ¡Ah! ¡Pero bueno! ¡HOLLA! Joder, es de Jekyll perro, chaval Pero loco, que es elefante mola Que flipas Es el elefante Elef... ¡HOLLA! ¿Qué te ha hecho, Corei? Que me da miedo No quiero que me lo haga a mí ¿Dónde estoy? Ah, no sé qué me ha hecho Pero ha sido feo Ha dolido Ese me suena de agua A mí sí ¿Quién es la china? Eh... O sea, pero que... El otro... El otro follower de Corei En el Valorant 40 pavos Te puede dar para... Una esquina a veces Un cuchillo puede valer 50 o 60 euros Pero yo creo que este juego Juega mucha más gente que a Valorant Puede ser, eh Hay una comunidad enorme de esta mierda Sí, sí, sí Pero que bien contado Lo ha llevado, cabrón Empezó silencioso, pero... Sí Me han reventado Que por cierto... ¡Ah, que es Hattori! Madre de Dios No sé si que no lo haya dicho Ah, por favor Yo no sé si por ahí viene ¡NASA! En la boca Voy a morir ya Pero bueno ¡Caerme! ¡Hala! He reventado de las skins Ya me puedo ir Ya te puedes ir a casa Ya puedo morir Voy con esa bomba perdida Que ahora está más enfadado ¡No! Estoy muerto Adiós, chicos Fue un placer Madre mía ¿Pues has visto el infierno Que te ha metido cuando has muerto? Me ha dado bastante miedo ¡Uy! ¡No, no, no! Me ha dado bastante miedo ¡Qué grosso! ¡No! ¡Ojo! La tontería va a ganar la china ¡Hit! ¡Hit! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Hattori! 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 ¡Relaja! ¡Somos amigos! ¡Para, para, para! ¡Pero llega de puta! Te ha revintado la cabecita Dos veces ya, eh No te han podido subir ¿Qué coño de arma lleva la china? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El cañón Es un cañón raro Ah, es un cañón chino Cañón tocho De los de... ¿Tú has visto... ¿Cómo se llama esta película? Kung Fu Panda 3 ¿Cuál? Kung Fu... No sé cuál ha dicho el código Y se ha dicho Kung Fu Panda ¡Has dicho Mulan! No, Kung Fu Panda 3 Yo Kung Fu Panda Vi la primera y no he visto más Aunque Mulan también vale Ja, ja, ja Parece... No, los de... ¿Cómo se llama? La de... La princesa Mononoque Esos, esos también Supongo que es de ese estilo Están guampísimos Esos cañones eran reales Son inventadores de la... Con la chía, ¿eh? Se ha cargado al... Al refacherito José, va... Míralo El otro... Está nervioso El Guini No, el Fome El Fome Ha venido con furia Está nervioso ¡Oh! Acaba de hacerlo volar De una manera Ha sido volado Pero volado increíble ¡Uy! Última vida, ¿eh? ¡Cállame, hombre! ¡Josema! Esto te tranquilizará Vale, ha cogido ¡Josema está muerto! ¡Josema! ¡Josema! Creo en ti Seguro que puedes ganar Estoy convencido De tus habilidades ¡Uuuh! Ha sido la voz Ha sido la voz ¡Enhorabuena! Oye, muy guapo Ha sido bastante buena Bien hecho, ¿eh? GG ¿Cómo le pongo GG? Con X ¡Mira lo que está muerto! ¡Qué martillo! Pero bueno Bien hecho, ¿eh? Bien hecho Muy bien jugado Ha estado bastante guapa, chaval Acabo de subir al nivel 24 ¡Josema! Dedícate al objetivo De esto y del Valorant ¿24 solo? Yo tengo 24 ¿Cómo puede ser? Yo tengo 3 No sé Si tú jugabas un huevo a esto Para menos Pero antes jugabas más No, pero yo iba variando O sea, yo nunca he estado Ah, vale Con Gusan Es verdad Es verdad Tú tuviste un Todos tus personajes Tenían los guantes El otro No te daba igual Tú llevaste al Al de piedra Que por eso Ten está en el fondo De Leviagame ¡Ay! ¡Qué asco! Estas son muchas plataformas Mucha caída, ¿no? Estoy muerto Exacto No, pues ten cuidado No, no Es decir Con mi conexión Estoy muerto Son buenas plataformas Ah, que no sé quién soy Vale, soy este hombre No os quiero asustar Pero el de las skins Ha venido aquí A probar un combo Con un martillo ¿A qué? A probar un combo Yo no sé cómo funcionan Los combos aquí Eh... Ataques que pillan bien Josema, tío Deja de ser tan bueno Este juego también Una vez Me pasé dos horas Intentando aprender Un combo de Luigi en el Smash No aprendí Dije, bueno Yo una vez conseguí Hacer uno de... 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 De esta... Iba a decir D.I.Va De... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama personaje Que yo uso en el Smash? Bayoneta Una vez conseguí hacer Uno de Bayoneta completo Pero es... O sea, es una... Nunca lo he conseguido Porque también Es que los timings Los timings cambian Depende del tipo de personaje Si es un personaje gordo Se mueve menos Y tienes que hacerlo antes Eso después Eso es verdad Pero cada personaje Ataca de una forma Bayoneta es muy rápida Bayoneta es acertarlo Todo muy, muy rápido Pero... Es que este mapa Está muy feo Es que está... Es que me caigo Es que... El de las... El... El chico de las... Es que me está pegando mucho Espera que voy a ayudarte No, mira Como... Espera que me va a hacer El combo a mí también Es el combo este De dar un giro Es ese Mira, mira, qué guarro Me la dejo de aquí Yo me voy de aquí Me he muerto, me he perdido Yo no quiero combos conocidos Mira, mira, mira Josema Que se lo hacen Josema, vas a salir Por la esquina cinco veces He salido cinco veces Y las cinco veces Lo mismo Y yo, no puede ser Digo, voy a contra Conbear No soy Me lo he cargado Madre mía, Josema En la boca, chaval Está tocho hoy Oye, es que estoy fumando Está fumando, dice No era ese el que quería probar Pero cuántos combos ¿Cuántos combos te sabes? Esto es peligroso ya Él conoce No, 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 no Mal sitio, mal sitio Pero bueno Oye, que estoy con los subs de Corea Y que esto está muy feo Ah, ¿qué me he hecho ahí? No, 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 no No, 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 no Ah, el girafiel es lo que no era Demasiada luz Demasiada luz A ver si ha jugado la mano Me ha dado Igual querías probar Bueno, si sigue vivo Sigue vivo, sigue vivo ¿Qué lo está haciendo ahora? Madre mía Tiene muchísimo Ángel, lo estoy viendo momentales Para, hombre, para Somos amigos Ojo No me gusta Quita, quita, hombre Quita, quita, quita Camuflo esto Ojo Muchas gracias, Sergio Por ese follow increíble Bienvenido Vienes aquí porque te gusta el bravo Continuando Decían que el martillo era un arma lenta Sí, pero si la usas bien Es como Core cuando usa el martillo Esto de jugar con gente de Twitch es muy peligroso Chicos, cada vez entra más gente que tiene pinta de jugar más y más Jugar mucho No, no, pues esta cosa es lo que es Yo me acuerdo en el directo 24 horas al final nos quedamos uno que eran No sé, como 10 minutos estuvieron pegándose solo dos Que eran buenísimos Y nosotros mirando Como ahora Que están pegando Tal cual, tal cual Las artesan apuestas Yo opto por No, va a ganar la kawaii De eso Sí La moradita Venga, va moradita La moradita está muertísima ¿Qué hace? Si vas a ir creando En plan Aquí en brown Jugar más cuatro La moradita está a tope Se gira El martillo seguro Muy veloz Está a tope Está relentando Está destrozando Le golpea Le golpea Pero en esquiva Están paradas en la grúa No sé quién Moverlo No sé quién Apartar Mueven la lanza No, es que me trabo Con mí mismo Melones el tomeyosa Sí, o sea, sí que lo oí ¿No? El boy sanguí Sí, sí, sí Sí que lo oí Venga, va moradita Yo confío en la moradita Mano desconectado Venga ¿Estás jugando con Mando? ¿Aprisa? Sí Me ves mucho más cómodo Que era Hola, hola No me acuerdo si había Una de comentarista Como tal Ha estado guapo No me esperaba Ese comentarista Madre mía Qué revento Está bien jugado No os quiero asustar Pero viene un tío Que juega competitivo Creo que va lejos Dejarla en Miami Con el compañero Que se va a Miami Que entre, que entre Con la cara destapada ¿Quién falta por darle a Next? Ah, yo No me iba Espérate, espérate ¿Se puede cambiar el modo de juego? ¿Hay hueco? Podéis entrar, chicos Podéis entrar Los que queréis ahora Puede ser por equipos, Ángel Pero puede entrar uno más y ya, eh Sí, sí, sí Lo que tenemos ahora Da miedo ese combo Cuando tienes poca vida Da bastante miedo A mí que se me acerque como tal Me da bastante miedo La verdad Mira eso Pero por favor Ay Dios Eh A ver, va Venga, vamos a poner equipo Va Vale Pero, a ver O sea, a ver ¿Te vas a poner daño al equipo? Sí, he puesto daño al equipo Claramente ¿Cómo, cómo, cómo cambio? O sea, ¿no iba a entrar alguien más? Pero bueno Ese gusano es mío Venga, va Sí, va a entrar alguien Ah, vale, vale No, le esperamos Y así somos ocho Pero, a ver Pero espérate un momento Espérate un momento Porque estos equipos Están un poco descompensados ¿Cómo hago para ajustarlos? ¿Qué? Sois cuatro contra las dos Porque yo no encuentro Ah, ¿el Cori se no está? Sí, pero Está, pero se muere enseguida Pero, ¿cómo cambiaba yo mi equipo? ¿Alguien sabe? Chicos del chat de Corei ¿Cómo cambio mi equipo? Por ejemplo A ver si contesta ¿Te han contestado, ¿eh? Me estoy esperando que contesten A ver ¿Qué es hacer la V? Que me acaban de preguntar No tengo ni idea ¿Qué es hacer la V, Redding? Tengo mucho miedo Pero vamos a ver ¿Puedes preguntarles a tus chicos del chat Si no nos están oyendo? ¿Qué? ¿Cómo cambiamos los equipos? ¿Cómo es cambiar los equipos? O sea, si yo quiero ser azul ¿Cómo lo hago? Supongo que si me muevo Settings No Déjame a mí Hazle líder Espera, para el nuevo Déjame a mí la sala ¿Ha entrado el Sergio este? La verdad es que discrepo bastante Con dejarme en la sala ¿Cómo que si quieres estar? Sí A ver, déjale un momento Y luego No, 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 no Vale, vale Ya sé cómo se hace Se hace a la izquierda Pero no, no, no Lo voy a dejar la sala A ningún viewer Lo siento Ah, Sergio No te dejan la sala No soy yo el líder Eh, pues nada Falta alguien más A ver, vamos a ir compensando Josema, tú te vas a la azul Creo que ya los han cambiado Creo que ya los han cambiado, Sergio Eh, un keyforme se va conmigo Corei, te vas a la azul Yo me quedo a Redding Vosotros os quedáis a Al nuevo A Sergio No, perdón Al contrario Ah, vale, no, vale, vale Perdón, perdón Eh, vale, sí Os quedáis al A ver Claro, y el corei A ver Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres Claro, que falta alguien más ¿Pero va a entrar alguien más o qué? Ya somos No somos ocho ¿Quién se ha ido? No, somos siete Ah, pues es impar Alguien no ha entrado A lo mejor se ha salido No Ah, se ha salido alguien Se ha salido uno Pues ya está Nada, de igual Juguamos con los que estamos Eh Oh Vale, entonces voy a hacer Que Alcoriza sea de los Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Sí, se ha vuelto a ir alguien Porque estamos tardando mucho Vale, vale Podría ser más rápido Vale, pues ya está Mira Josema azul Corei rojo Este azul Y Alcoriza azul Venga, ya está Vamos a hacerlo divertido Elegir leyenda Elegir leyenda Elegir leyenda ya Vamos a intentar hacerlo Como por turno Va, a ver si se puede Por turno los cojones Elegir leyenda ya Venga, va Empezamos ¿Qué turno? ¿Qué dices? Uy ¿Por qué le he dado ahí? Pues sale Venga Venga Alcoriza Alcoriza Esfuérzate Y se desconecta Se desconecta Nada más entrar Pero Por el amor Dios Ay, ay, ¿este mapa? Chaval Esto es mapa de mi vida A tope Alcoriza Ay, el lobo Ay, ay, ay Rayman, 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 Rayman Por favor, déjanos jugar O sea, no sé con quién voy No sé quién es eso Eh Tú eres Tú eres rojo Tú eres rojo Tú vas conmigo Hay que pegar a los azules A Rayman Ves ese Rayman Que no te deja hacer nada Hay que matarlo Oh, no Yo estoy En modo Cargando ¿Qué cargando? Que sí, que sí Está acumulando megas Para tener No, no Que otra vez Me ha vuelto a crash a Alcoriza A lo mejor Alcoriza Ha llegado el momento De que sinceramente Te digamos que No puede jugar esto Ya Al menos Hoy no Hoy no Pero que está chuleando El Rayman Que está haciendo Pasa chunga Pasa, ya ves Creo que quería hacer una V Alguien quería hacer una V Muy rara ¿Qué es una V? Yo he hecho un punto Ibai Ya lo verás El porno de Brawlhalla No, por favor Que ya lo encontré Perdón Rayman Que te he pegado Me he hecho volar a alguien De una forma muy guapa Me he hecho por ahí Al Corizo Al Rayman Que va a intentar subir Al Rayman ¿Qué ha hecho un argen? Yo estoy allí Por hijo de puta Por hijo de puta Me he suicidado Yo solo Yo, 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 yo Pero no No te acerques a Rayman Si está en un borde O sea Confía en los Confía en los guiris Habéis hecho volar a alguien Y eso me hace muy feliz Ha sido la Ah, pero ha sido de los suyos Creo No importa Yo confío en el equipo rojo No sé quién lo ha hecho Pero está todo bien El equipo rojo vencerá ¿En este juego había agarres? No No, no hay ¡Es un daño a mis puños! ¡Ah! No Rayman No he puesto Hay que robar a ver Es probable Bien probable Una pregunta ¿Las inversiones del Prime Cuando se canjean en el juego? Porque a mí no me hace de un niño Al momento Si le das a canjear y lo he sancronizado Pero es que no me he salido Sí, lo he canjeado, pero no me sale ¿Qué era? Un caballo, equipo Va a estar recto Y 400 euros ¿Y el red online te funciona? Sí ¿Y esto no? Y esto no Has estado por internet ¿Jugas en el mismo sitio? Sí, en mi cuarto, en mi cama Oye, que hemos perdido ya uno A ver, a ver, a ver Rayman, Rayman, Rayman Que no, que no, que no Para, para, para Para, para, para No, no, no ¿El Monk es Josema? El Monk es Josema Hijo de puta, me ha metido un viaje antes Yo puedo en el mejor de mis días derrotar a Josema O a la otra Pero ¿Pero qué es la V? A Rayman no puedo Lo que me han hecho es la V No lo sé, pero ha dolido Déjame, es que he pegado muy rápido Hijo de puta, Ángel ¿Cómo te vas a ir a casita, eh? Ángel, los dos a por el Rayman Que no podemos Que no podemos ir los dos a por Rayman Vamos a matar a Josema Y ya vamos los dos a por Rayman Vale, pero yo estoy ya en las últimas, eh Un golpe Rayman, quédate atrás Quédate atrás No hagas nada, no hagas nada No hagas nada Relaja Ya ha vuelto ¡Uh! Está una vida Está una vida, Corei Está una vida Vamos Está una vida Hay que jugar Nosotros también, eh Nosotros también Ya, pero Está una vida Tenemos que hacer Veo el problema de esto Que nos hacemos daño mutuo Rayman, escúchame Escúchame Escúcha, escucha Vamos a hablar Como caballeros Escúchame Saluda si estás de acuerdo con esto Me dejo No, no te dejes Vale, me dejo Buenos cálculos Buenos cálculos No sé que Cómo convencerle Cómo le he convencido, chicos ¿Tú quieres ser VIP En el canal de Corei? Eh, no No, no, no No ventas Mira Suelto mis armas ¿Vale? Sin armas Voy pacífico, eh Voy pacífico Vamos a darnos la mano Señal de amistad Vamos a darnos la mano Vamos a darnos la mano ¿No? Sigo hablando ¿Cómo hago cosas yo de gesto? No sé Reviéntalo, Rayman Reviéntalo ¡Aaah! ¡Aprovecha! ¡Aaah! ¡No, hombre, no! Rayman, sin armas Sin armas A puños Yo confío Me esto hace igual Me da igual Se la chupa ¿Cuándo quieres uno, Pau? Se están pegando en la gente del chat Increíble ¡Ay, no, no, no! Bastante increíble ¡Ay, no, no, no! Rayman, Rayman Por favor, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Ha estado feo, ha estado feo Ha estado feo, ha estado feo Bastante buena Ángel, te has arrepentido Era eso tirarme yo En plan Has ganado Y suicidarme No hay porque existen España No sé dónde se miran esas cosas Ni cómo sabes si es verdad Pero ha jugado bastante guapo Así que es posible ¿El qué es? Top 17 España ¿Quién es? Rayman Sí Bastante feo Esta situación Juegas bastante bien Supongo le dice al Sergio Eh... Mira cuánto eres Vamos a quitar equipos Porque somos impares Y tal Mira a ver si puede Hay otro modo de juego Ángel Pon otro modo de juego No Los otros modos Los otros modos no molan Luego son un coñazo Todo lo que no sé Inflarse a leches Luego no mola Jake el perro Y fin el humano Na 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 Me van a banear Por cantarla Eh mira Pipiristelo Acaba de entrar Ese no sé si es mío 5.781 mundial Eso ya no impone Sergio Decir soy el 6.000 Lo impone Pipiristelo A lo mejor está en el mío No lo sé Mi chan no se actualiza Desde hace un montonazo No habla Así que puede serlo 940 Europa Ah pues dile que entre Si quiere eh Dile que entre Sergio Si no hombre Mete gente Aquí somos amigos Y ya que estamos jugando A esto Vamos a pegarnos Con gente Hasta que nos hacemos Y estoy Estoy bajo de elo Joder pero bueno Bueno Espérate hombre Tenemos que esperar Alguien no le damos Y yo con mi platino XD Tenemos que esperar Alguien no le damos Va a entrar el Pipi Ese Sergio Va a entrar el Pipistelo No no sé De mi chat no es No le estoy preguntando Bueno 15 14 13 12 11 10 9 8 7 Si me voy Siempre Por ahí Echadlo Joder es que no A ver si va a ser Vodafone Va No podemos tener A los viewers Esperando ¿Qué era es? Buah Otro día que no escribo Que guay Llevo muchos días De capa caída Cogí un montón De ritmo Y ahora lo he perdido En navidades Quiero volver a cogerlo Y llegar a la Y llegar a la 300 Vale le damos eh El mapa Ese es el más El que más se usa Vaya ¿Quién es el número 16? El veterano Asgardiano 3 Ese El de antes Ese es el número 16 de España Pero bueno No es el otro Es el envío Chicos ¿Qué pasa? Me sale que Cori Se ha desconectado Me ha cerrado el Brawlhalla Ha petado creo Buenísima chicos Ha petado el Brawlhalla Me gustáis ¿no? Si escuchaste Te escuchamos Ha petado el Brawlhalla Ha petado el Brawlhalla Venga Cosema Tú y yo nos pegamos Con los viejos tiempos Tú y yo que todavía Tenemos algo que hacer En uno con el otro A ver Como lo cierro Se me ha creciado Que flipas Vale No hay juego Ahora vamos a ver Gameplay de negro Amigos del chat Gameplay de todo negro Ha crasheado Por alguna razón Mientras tanto Los guiris que se maten Tú y yo Vamos a jugar Normal Me tengo que ir Gente Vale Sergio Sin problema Gracias por pasarte Ahí se ha quedado FK Tormiendo Y... ¡Apor el 17! ¡Apor el 17! ¡Apor el 17! Un placer Eh chicos Estoy aquí ¿Qué soy? ¿Qué soy? Si matas al 17 del mundo Te conviertes en el 17 del mundo Rolio Automáticamente Estaría guapísimo Si matas a... Si matas a... ¿Cómo se llama? ¿A tu casa? Si matas a... ¿Al que mató a Alex el capo? A Faker Si matas a Faker Te conviertes en Faker Aunque Faker ya está afuera A ver, está media afuera Y este año SKT juego fatal Este año SKT me llego Que es mío, que es mío, que es mío Que lo reviento ¡Tumbo! Lo maté El top este se ha tenido que ir Nada, nada, nada Soy 16 del mundo Soy canónico ¿Lo puedes poner? Vale, ahora se veis que matan a alguien Pero ojalá Si, si me matas Eres 16 del mundo Vamos a por casi Que es muy buena ¿Por qué se ve? Ah, no, espera Si el 16 del mundo era esta El otro era el... No Este no Este solo era bueno Ah, vale O sea, sigo siendo Sigo siendo 16 del mundo, ¿no? Sí Vale Me gusta este lore Lo pondré de título A ver, no Serías el 17 Porque acabas de matar al 17 No te pones por delante Asumes su pueblo Ah, vale Vale, vale Es que pensaba en el 16 No sé Yo solo sé que los elefantitos voladores Telepatas de guerra Molan un montón Telepatas de guerra Es que no es top Es que no es top Yo quería darle a él Pero, pero Uy, ¿cómo ha pasado esto? Yo no sé qué ha pasado Pero he morido De una forma increíble Ay Casi Pero que me empuja la bomba Casi, casi, casi Relájate No Déjenme Yo solo pameo botones ¿Sabe dónde estoy En cada segundo? Se sabe tu rotación Ángel Se sabe tu combo Te puede Puede predecir Tus movimientos ¿Pero Korei sin el mismo? Sí, sí, sí Está metido en tu mente ¿Sabes lo que vas a hacer Después del dropout? Sí, ¿no? Six seconds ¿Sabes lo que vas a comer? Six seconds Has passed ¡Oh, que se mata! ¡Madre del amor hermoso Korei! No sabes ni cómo lo has hecho He dicho Me voy a tirar para abajo A ver si sale bien Y no sé cómo No tienes ni idea De lo que acaba de pasar Tengo idea De que me sale con la polla Venga Habrá del 16 del mundo Korei Vamos a salir de ¡Ay! Que no vale Que no vale Que yo no sé jugar a esto ¡No! Ahora me va a pegar Venga Te está humillando Te está humillando Te está humillando un poquito Te está humillando un poquito Es que ese ataque no se tiene que cancelar No te está rematando Te está humillando un poquitín Está jugando contigo Sí, literalmente Bien jugado Bien jugado No, ha sido el otro El En vez No Reding Bien jugado Reding Buena Buena paliza Quiero ir a hacer pis Así que Os vais a esperar un minuto Venga Yo también voy a hacer pis Venga Yo también voy a hacer pis Amigos Pausa para mear No, hombre Ahora que hay cuatro personas No me voy a hacer pis Nada, me voy a hacer pis Pausa para mear Voy a hacer pipiri Piripipiri Bueno, lo he dicho Si alguien quiere entrar Está aquí arriba el código No, lo he dicho 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 ¡Gracias! ¿Cuántas? ¿Cuántas? No quiero jugar con ese Jake ¿Ese fue el examen en el que te hacías pis? No, ese fue fluidos que me salió absurdamente bien ¡Ojo! Me da miedo ese Jake A mi me da miedo todos los personajes El de seguridad era uno cortito que todos como que nos preparamos el día de antes Ahora hay dos Coreis ¡Perdón! Ahora no hay ninguno Ah, ya sacó un 5 Terminamos que eres un 30% del traje Que le presto el trabajo Eh... Sí, supongo que tendré que recuperarlo aunque... Sí, porque creo que era una nota mínima en 4 Cuatro, sí, sí Pues nada, la recupero y ya está Yo no tengo otra asignatura que tengo en Sebastián No tengo examen, creo Vamos 1 a 1 contra Jake Jake, asume tu responsabilidad A ver si puedes matarnos a todos 1 a 1 Ojalá, va a poder Pero... Para eso hubiese puesto los equipos Pero vale, sí, sí, no, no Venga, todos Nos apartamos O sea, primero va Corei Corei primero contra Jake No, 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 no Que primero Vamos a darle la ventaja de que vamos todos a la vez Y nos hacemos daño entre nosotros Claro, vamos a pegarnos todos juntos No, vamos Pero, o sea, el objetivo El objetivo de los 3 es reventar a Jake, el perro Uy, que se minimiza el juego ¿Se ha desconectado todo el mundo? ¿Se sabe que todo el mundo ha dejado de existir? Sí, sí, nos ha explotado a todos a la vez Qué guapo Pero estáis ya todos, ¿no? Sí ¿Estás jugando? Ah, pero yo no Ojalá no responde, ahora me he caído a mí Cada vez le cae alguien distinto Los dos, os ha petao a ti y al otro Dios, el cañón Qué guapo Cañón chino Me ha tragantado con la saliva Ah, pero como yo he desaparecido, la sala no se cierra Eh, sigue la sala abierta Porque hay gente viva en ella Si no se pegan bots y au Ah, que está todo el mundo con todo un bot Sí, sí Sí, todos esos son robots Roboces Como dice... Jake, que perro pega muy fuerte Como dice Clara, roboces Me cago en tu puta madre, por ahí Jeje, en la boca ¿Estoy muteado? No, no No, no, se te oye No Es que me muteo Y luego nunca sé si estoy muteado o no Y ahora, ¿cómo me uno a esa misma partida? Te saldrá, te sale Te dice, ¿quieres unirte? Vale, vale Sí, te voy a unirte No, soy imbécil Estaba llegando arriba y me he matado Pero mira qué puños tienes que yo y el perro Me acabo de fijar Acabo de aparecer ya A ver si ya estoy Apareces sin aviso ni nada, eh Has aparecido mientras le pegaban a tu bot No De pronto es como... Ah, estás aquí Bueno, por ahí hay, ¿no? ¿Dónde estoy? Aquí Buah, cómo mola esto, chaval Hemos dicho a por Jake Ya, pero me estaba reventando a mí Sí, pero es Corei que me estaba pegando a mí No Corei se va al lobby No, Corei vuelve Corei, quiero salir de aquí Gracias Estaba en una mala posición Dejad que suba Dejad que suba Dejad que suba Dejad que suba Ahí tiene la ventaja Lo siento, no puedo parar de pegar Pero... Pero... Corei, basta Tiene la ventaja en todos lados Oh! Oh, no, 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 no Es... La estrategia de siempre Lo espera que no es Pero... Pero, pero a ver, a ver Con la estrategia de siempre сама funciona un poquito Venga aquí Venga, aprende a usar los puños, Cosema Déjame coger un arma primero a menos, ¿no? Déjame coger el arma, ¡no te mato! Eh, en serio, tenéis que jugar al Reddit online porque las tormentas son brutales No Yo estoy jugando Yo en navidad jugaremos, no sé si voy a poder streamearlo Yo creo que sí Yo creo que antes morirme hay que jugar algo en el palo Pero tenemos que roleplayear nosotros mismos y ser vaqueritos y juntos Claro, yo soy el actor Yo soy el Coletas Sois tontísimo, es la madre del culpado Eh, estábamos pensando qué nombre ponerle a la persona de Hakusama Y después de decir el nombre se queda Callo y dice, no, por ahí ni el actor y yo, es verdad Olvidé que existía ese lore Os caló fuerte, eh, aquella lluvia de trolls Totalmente Uno de los momentos, eh No sé cómo hayas empezado el día, pero yo me he levantado, he cogido el móvil para ver la hora y se me ha caído el suelo Eso ha sido mi inicio diario, no ha pasado nada, creo Yo me acosté a las 3, me puse el arma a las 7, o sea, perdón, a las 10 Y como que a las 7 y media o así, mi cerebro ha dicho, oye, es lunes, me he despertado y no puedo volver a dormir Ya al final he salido de la cama, digo, voy a empezar a hacer cosas porque no ¡Oh! He despertado y digo, Dios mío, son las 9 y cuarto, si no bajo los perros ya, no me da tiempo a abrir directo a las 10 Y no he abierto directo a las 10, abierto a las 20 o así Se me ha ido la mañana rapidísimo Yo no sé por qué me va mal hoy esto, o sea, en teoría debería, a lo mejor es por el clima A ver, que es un nota, que tendrá que ver el clima, si está despejado Claro, si hubiese tormenta El otro día, la tormenta, aquel diluvio fue increíble Y me funcionaba bien ese día La esta sigue siendo igual, 5, 8, 0, 1, 6, 2, vale, sí Sigue siendo lo mismo Pero es que no va nada, a ver, vamos a ponernos todavía más ventaja, va Yo cortaré prontito, eh, que voy a acabar Sí, no, no, vamos a acabar pronto ¿Vida pronto? Sí, sí, vamos a darnos todavía más ventaja Ahora no tenemos daño de equipo Todos contra él, pero no tenemos daño de equipo, podemos reventarnos sin peligro Escúchame, como... Llevamos todos a por ti con la... Mirad esto, Colei, tengo de bajada 600 y de subida 70 y nuevamente... Con 70 te iría bien, el problema es que de repente te baja Claro, vamos Vale, va, Colei, faltas tú por elegir Uy, perdón, perdón, pensaba que había elegido Ah, que no puedo elegir color No Vamos, chicos Si hay que el perro define el humano Vamos a reventar a Gnas, hora de aventura Gerai5, hola, qué tal, hola, buenas tardes, tías Ángel, los dientes, los dientes ¡Hola, Gerai! Y bienvenido a Levilla Games ¿Cómo te encuentras en esta mañana? ¿Qué tal estás? Muchísimas gracias por pasarte Espero... Espero que te encuentres de maravilla A ver, vale, quizás... Gerai5 nos acaba de seguir Muchísimas gracias por ese follow, ese pedazo de follow De verdad, gracias No sabes la felicidad que nos hace que pertenezcas a la gran familia de Levilla Games Lo siento porque tengo desactivadas las alertas Pues la desactivó para el rol Pero... Habría salido un gif súper chulo de anime Muchísimas gracias y espero que te lo pases súper bien aquí Recuerda que puedes... ¡Toma! Recuerda que puedes venir a jugar Porque tenemos el código para la partida en el espacio europeo Puedes venir y reventarte a leches con nosotros Un saludo Gerai Y espero que disfrutes de este directo Leeré todos tus comentarios y los comentaremos entre todos ¿Cómo ha estado? ¿Estado bien? Ha sido bastante doloroso ángel La vena esa que tienes ahí palpitando está bien ¿Ha estado bien? ¿Nos ha gustado? Pero bueno, que no se ha hecho el... Que se venía por el otro lado Que no esperaba Eso tú no lo haces, ¿eh, Josema? Vale, y moviéndonos, y moviéndonos Pero, ¿qué hace Corei que yo no haya hecho? No dar miedo Exacto, no dar miedo Que a él le sale natural y yo le he forzado ¡Jolín! Tampoco podemos predecir dónde va a estar El pobre... La verdad es que el pobre tiene que estar bastante agobiado ahora mismo Realmente estamos pegándole 25 personas Yo estaría agobiado Vale, sí, sí, sí No, luego lo... Lo equilibramos un poco más ¡Oh, no! Me acabo de caer Luego, mira, para él... Vale, 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 vale A él lo vamos a equilibrar Yo ya le he quitado una vida Ángel le he quitado una vida Corei te toca quitar una vida Corei te toca a ti Venga va, Cosema Tú y yo no le podemos quitar una vida Tienes que quitar con él Lo podemos dejar... Lo podemos dejar tontete, pero... No, 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 nada, 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 nada Venga aquí, va de hombre a hombre Pero que de hombre a hombre le va a reventar la boca Mira, mira nuestro nene como está creciendo Y ven aquí Me va a reventar la cabeza pero... Que de hombre a hombre no... Que de hombre a... Me uno yo con él y ya está equilibrado Me parece bien No, no no, no, no Sí, sí no, se une Gerai Top 3 del mundo Pero bueno, por Dios Tienes el código aquí arriba Puedes meterte en la partida Huele usted, huele Nosotros aquí Echazate pa' ya Vale No, 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 Corei Sigue siendo tu vida Pero si pierde Corei Nosotros dos nos suicidamos No Si pierde pa' el siguiente Vale, no, me parece bien Si pierde pa' el siguiente Eres tú, Ángel Soy yo, soy yo, soy yo Claro, porque tú la quitas la primera vida Entonces va en ese orden ¿Tú? A tu casa O sea, todo es un este de daño A ver cuánto daño le puede hacer Corei Para que el siguiente le pueda ganar No, 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 no Eso no vale, Corei Es que saben hacer combos Es que saben hacer Bien jugado Totalmente mejor que yo El siguiente, chavales Va A explicárselo Venga, Josema, te toca No, no, no Vamos intercambiando vidas Vamos intercambiando vidas Te toca, Josema Vale, vale, vale Tengo que poner las alertas Me tengo que acordar Puta Vale, me toca Me toca Espera, déjame coger un arma Vale, ya No puedo esperar Aún nos mata Que nos va a matar Y Dios Que nos va a matar Lo puedo decir yo ya Te quito la arma Eh, no, 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 no No hagas nada No hagas nada No hagas nada Ah, vale, vale Pero Cabrón Me ha quitado el arma Pero 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 madre mía Madre mía Madre mía Eres, eres, eres asqueroso Eres lo peor que hay Eres un cáncer Hecho persona Viene y me quita el arma Con todos los Venga, te toca O sea, no tiene que estar A más de dos o tres golpes Eh Uuuuh Bien hecho No, pero Es que ha sido bastante Sí, sí, sí Ha estado bastante feo Eh, venga Eh Gerai No, pero bueno Aún así Nos ha dado bastante cañola Es un maestro Es un maestro Gerai Mira, Gerai Este Gerai, este eres tú ¿Qué pasa? Este veterano Asgard ¿Veterano de Asgard? Este señor eres tú Pero que nos va a ganar Pero Pero bueno A ver, pero venga Que vengan o ganan Últimamente Así que Ah, pero seguimos haciendo la misma Vida por vida Pero que vida por vida No podemos contra esta gente No, dos por dos Ya se puede Vamos a pegarnos A ellos A ellos ponle daño por equipo Ángel Nosotros Van a jugar con el mismo personaje No puedo hacer eso Eh, José Me faltas tú Ay, perdón No Ah, sí Yo te lo juro O sea O sea Querida gente Que ve Braujala En Twitch Es muy corriente Lo de Entrar en streamings Y decir Déjame jugar Es para Humillar A los pobres Palurdos Como nosotros Voy a humillaros Salvajemente Es que son muy buenos No sé Mientras suelten Mientras suelten El follow Josema Tenemos que hacer El follow Es el precio Por reventarte La puta cabeza Claro Tendríamos que poner Chat solo para seguidores Nah, pero es que Eso está feo Cuando tienes 100 pibes Ya, ya Eso es una feo Si somos cuatro Matados Solo te damos El código Si nos sigues Luego Le dices Al final de streamings Puedes dejar de seguirnos Pero al menos La alertita Y la felicidad Nos la llevamos ¿Has activado las alertas? No Pero como Que no puedo ahora Que no puedo poner un enlace Oye Esta mañana Tenías alertas desactivadas Elvia con más alertas Oye Como las desactivas En plan Rápido Apago el navegador O sea Tú tienes el Añadir fuente navegador Pues lo apagas Si le quites el ojito Ya no se ven Vale Pero es que pasa una cosa Que es que sí que se oyen Como yo tengo las alertas En varias entradas Aunque no la tenga puesta Se las oigo Pues entonces no lo sé Por eso yo lo que hago Es borrar el enlace Si quito el ojito Creo que no sé No, no se ven Hombre, no Es verdad Si las he escuchado Hoy las he escuchado Claro, claro, claro Pues eso Entonces yo lo que hago Para que el rol no se oiga Es desconectarlo O sea Quitar Borrar el enlace De dentro Pongo que puedes irte Streamlabs Y decirle Bajar volver Ay, mía Habrá una millona Ya, pero Pero para ir a streamlabs Ya que me da igual Si me voy a streamlabs Ya la quito Ya está Pero claro Me tengo que ir a streamlabs Para reactivarlas otra vez ¿Cómo vamos? Vamos igualados Genera alertas poco Genera alertas poco intrusivas Para los dos Vamos bastante igualados Creo yo Eh, no Porque dentro de poco No hará falta Porque generaré alertas Que no molesten nada Y le billagame Se quedará con las Con las sonoras ¿Esas son las de los dados Que llevamos esperando 20 años? No, porque no he conseguido A nadie que me las haga Mi hermana no lo ha hecho Y claro No he encontrado Ningún freelancer Que las haga Guay, van de volar Es verdad Como puedes dejar Las alertas fijas Para le billagroll No Le billagroll Tendrá unas Muy sencillas De momento Que no Que no molesten No, si Aparecerá el nombrecito Y no habrá ningún ruidito Algún sonidito Pero nada más Y tú diciendo Gracias Estamos en partida Silencio Estamos en partida Perdón Estaría guapísimo José, me has muerto Sí Me ha matado mientras Eres un nota Pero Ahora somos dos pa' dos Esto es legal Ya, pero O sea, siguen siendo Los mismos tíos maestros De... O sea, no he cambiado eso Para nada Me están haciendo volar Muy fuerte No Ahora tengo puños Uy, ha salido el solecito Yo esta mañana Me he ido a pasear a los perros Y se ve que hace viento Pero a ratos Y... Ha sido abrir el portal Y me ha venido Me acaban de hacer volar increíble Me ha venido una ráfaga He dicho Me voy a casa No puedo pasear a los perros así Y se ha parado Pero había una ráfaga Que estaba Estaba la perra meando Y casi me salpiqué el meao Desde que lo moví el viento O sea, digo ¿Pero qué es esto? Me he echado para atrás Porque movían Movían los orines De mi perro Yo voy a morir aquí Mis pantalones nuevos ¡No! ¡No! Me he suicidado sin querer Ángel Ay, Dios Se me ha destrozado Pues esta es la última partida, amigos ¿Esta es la última tuya? Sí Voy a... Me quedaré 5 o 10 minutos Piviéndome una cervecita Antes de... Mientras sirve la pasta y tal Venga, Josiema Seguimos un ratillo más Venga, va Elige uno ¿A quién quieres? Chicos Que elija uno ¿A quién quiero? Uno de ellos dos ¿A cuál quieres? Pues yo que sé Al veterano al Guardian 3 La que estaba jugando antes con Petra El que tiene el dorado A ver Reading o Ruger Reading o Ruger Yo quiero a Ruger ¿Pero quién ha entrado? Ruger conmigo ¡Ay! Ha entrado CPU Ah Es que se ha metido un bot Espera, lo he hecho Eliminar conmigo Ya está Ruger Ruger yo, va Venga O sea, en realidad Pero nos has puesto En equipos diferentes Claro Tú Tú con uno de los buenos Contra yo Y otro de los buenos Ah, vale ¿Sabes? Es que si No, no les vamos a ganar Vale, chicos Ya sabéis lo que tenéis que hacer Es que claro Por ahí está ahora No sé si estos dos están Escuchando nuestro directo Ah Ah Que nos haga raid, Corei Corei Hijo de puta Corei and not raid Pero Pero si yo no puedo avisarle nada Entra en su directo Y diré que nos haga raid Que tenemos que traernos a la gente Del verlojada Métete a su directo Y diré que nos trafiera a esos viewers Y no va a hacer nada más Que nos trafiera a los viewers Vale Pero por el amor de Cristo Buah, chaval Tú eres mío, Ángel Sí, no, no Sí, ya veo Al final El gato tira al agua Vamos a morir No, hombre Yeray Tú confía Ya se lo he dicho Ahora me tengo que ir Porque si no Uy, qué buena esa Ah, está hablando Está hablando Pero va a seguir de charreta O sea, no va Acaba de salir Pues dile Pero dile O si no, dile a sus viewers Que nos vengan O sea, a los que estén jugando Al verlojada Vaya Al chico este Que no nos conocerá Buena Artemis Artemis Nunca me caíste bien En New Mars Sky Sí, no Era un personaje Joder mío 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 Les he dicho Que se vayan A vuestro canal O sea, a todos no Yo que sé Pero a los que estén viendo El balón jala Es que les interesa Yo le he dicho Oye, si Colina va a hacer nada más Y de lo sé Joder mío Pero no nos ha hecho raíz Si quiere nos ha hecho raíz Tú te puedes caer Esto Vale O sea, sigue charrando él Sí, seguía charrando Pero de repente Pero qué guarro es Madre de Dios La que te acaba Cómo te acaba Cómo te acaba de poner la boca ¿Eh? Ostras Ponte un aparato Porque los dientecitos Los tienes Cómo te acaba De poner la bocota O sea, al final Estas partidas Es tú y yo Muriendo Y dejar tocado Todos los otros Bueno Yo con tal de terminar Con tal de que sea Pero alcoriza amigo mío Silenciate Vale Alcoriza Fiera máquina Crack Silenciate Lo siento Lo siento Lo siento Venga Cambio de equipo Pero Ve Redain009 Nos acaba de seguir Que es este jugador Gracias por pasarte Muchas gracias Venga Vamos para allá Muchísimas gracias Vale No Vale Ya está Lo siento No te preocupes Estoy logueando Me voy a poner las alertas Y al menos las tenemos puestas Ay, es verdad Que Que, que Pero por el amor Que virus Pero serás Puta How Que hace Voy a sacar No te preocupes Ya, es verdad Aino Que No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes ¡Ay! Quieres que no estamos Pero bueno, por el amor de Dios Quieres que no estamos aprendiendo un poquitín Sobre cómo se juega bien este juego Me ha cogido la pelota Pero si has desaparecido Que sí, que sí, que he estado ahí De repente Te han transportado Te ha metido tan fuerte Que en un momento había dos cosemas Oye, no podemos perder Pero, 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 guadañitas ¿Qué haces? No, 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 no ¡Venga, guadañitas! ¡Venga, guadañitas! ¡Venga, guadañitas! ¡Vamos casi! ¡Vamos, martillitos! Eh, pero esto ya ha pasado Y ganó la mía Bueno, el mío ¿Qué? ¿Aún no ha ganado? No, pero en la otra En la de antes ¿Qué pasa esto, mierda? Sin camoiseta Uno, uno Uno versus uno Sin camoiseta De Biblia 2008 Si quieres entrar Está el código aquí arriba, eh Pero no hacemos uno contra uno No en principio Uno contra uno Si llegas hasta el final Como esto Pero probablemente llegues Hay que ser optimista Hay que ser optimista Uno versus uno Sin camiseta Que no Que no hacemos uno contra uno Bueno, a ver Si quieres hacerte uno Que es uno Con su camiseta Contra alguno de estos Si, si, no No, no Pues llegas hasta el final Y ya está ¡Uuuh! ¡Me cago en la! O sea, ¿qué? Pero ready Pero ready ¿Qué rank eres? Ninguno Vamos a esperar un momento Por si quiere entrar alguien Pero ready Bajo la guardia Ya ¿Qué ha pasado? Que al ready Me lo han Me lo han chuflado Oh Este también O sea Veterano asgardiano 2 Significa que eres Mejor que un veterano asgardiano 3 ¿Cómo va eso? Puede ser A lo mejor En valor En función así Tiene como sentido ¿No? Pero también Son los años Ah Es el tiempo jugado Son los años Que vas jugando Eso, perdón ¿Cómo te lo pones? Eso no lo podemos poner A algún lado Porque nosotros también Llevo bastante tiempo jugando ¿Y tanto? Jolín, yo empecé a jugar Cuando estaba ¿Esto en la beta? No lo sé Sí, más o menos Empezamos tú y yo así Pero un momento ¿Ajustas el sistema? No ¿Cómo cambio? Devorado por un puma Eso está en algún sitio Inventario Inventario, dice Uh Han quitado mi sombrero Ah Pero nosotros no tenemos Esa mierda Ay, Dios ¿Qué es esto? Yo tengo insignia De competidor Pero es una Pero bueno Que tú tienes cosas chulas Mira el nivel de personaje Sí, pero El título ¿Cómo te lo pones? No sé, tío Yo no tengo niveles Me voy a poner el casco A ver Quizás simplemente No llega a ser yo Este Este pavo Es nivel 40 Con el No Está ciego A ver Inventario Ah, título Veteranos garniado nivel 5 Ah, vale, vale Pero Vale, o sea No es la insignia Vale, vale Ya lo tengo Veteranos garniado nivel 5 Vale, perdón, chicos No lo he visto Ah, qué cosa más chula Gracias, gracias Gracias por decírmelo Gracias Que te han puesto Realmente te han puesto Un pase de batalla aquí Que sí 5 Hostia, 5 ¿Ves? Mira, se están flipando 5 es mucho Esos son los años Claro, 5 años Estamos desde el principio del juego Chaval, ¿habéis visto? 5 años, eh Momento que yo me salí No sé ni siquiera volver 5 años Desde la beta Que sí, que sí Y no están ni en oro Es que no jugamos O sea, somos absurdamente malos O sea, jugamos muy poco Somos absurdamente malos ¿Cómo te lo pones, Ángel? En título O sea, vas al inventario Y debajo de avatar Pone título Y ahí pones eso Jolín, mola Todo este tiempo Podríamos haber flexeado De que íbamos jugando Desde la beta Y no lo sabíamos Somos absolutamente malos Pero no sé El tema es ese Que podéis decir eso Que tú llevas antes De verdad Que tú llevas antes que yo 5 me encuentro Mente diamante O sea, tendríamos que ser Me tenemos que ganar Nivel 4 Pringao Yo empecé a jugar antes Ahora mismo Tendríamos que ser Rollo Absurdamente buenos Y buenísimos Si hubiésemos jugado Todos los días Desde que salió este juego No, es como Yonel Smite Yonel Smite Y ahí está La raid de Corelloner Muchísimas gracias Por esa raid Corellcito Lo siento Todavía no he puesto La sonrisa Muchísimas gracias No, pero es como Yonel Smite Yonel Smite Jugué desde la alfa Había que tener Una clave Para poder jugar En la alfa Podre Dios Hombre, en el valor Dentro de muchos años Podemos decir Que vamos a la beta Aunque generalmente Al final jugó todo Dios O sea que Diamante 4 serías Te imaginas Pero bueno Somos bastante malos Anda, que seguía En la llamada Hola Corell Y resulta Resulta que somos Guerrero Asgardiano Nivel 5 O sea, eso yo Por jugar 5 años Por jugar desde hace 5 años A esto Sapira ¿Quién se ha pirado? ¿Quién se ha pirado? A mirar No Estamos jugando a Frauncala Quiero que me hagáis VIP Por cierto, Ángel Sí que te has cortado la barba El otro día me dijiste Que estaba loca Algo raro había Estás loca Gemma, no sé cuántas Ángel, no mientas Que te afeitaste Para entrevista ¿Qué entrevista que dices? Yo no he hecho Ninguna entrevista Lo desgraciadamente Eso es verdad Venga, José Ma, volvamos al clásico Tú y yo Los veteranos Asgardianos Veteranos Veteranos Es que me mola un montón O sea, la gente me tiene que ver Como un Elder Hasta que me ve jugar Es como Hostia, nivel 5 Madre mía Va a ser buenísimo Pero si tiene la Tiene el marco de nivel 1 Tiene el icono Del casco de piedra O sea Jugadores de la beta Ayudad a vuestro mayor Atacad al nivel 4 Y al principio yo jugaba con Teros Y de hecho en este mapa Fue la primera vez Que jugaba yo, creo Como conocí este juego No me acuerdo Espera, espera No me pegues No me pegues No me pegues Vamos a ser amigos Vamos a ser amigos Amigos, amigos, amigos Hijo de puto Quería ser su amigo Creo que sabe Se ha quedado bloqueado este hombre Creo que sabe lo que Ay, que se ha metido abajo Pero bueno Le podemos seguir parando Ay, ha salido ¿Vosotros llegasteis a jugar al Smash? No Ni ganas Lo conocí cuando jugaba Willyrex Sé que sale Cazulu O sea que jugaría solo para llevar a Cazulu Pero Venga, vas a ser amigos Amigos, 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 amigos Aquí abajo, amigos Aquí abajo son amigos Solo amigos, solo amigos, solo amigos Que no, que no, que no Que aquí abajo son amigos Solo amigos, solo amigos, solo amigos Solo amigos Aquí abajo son amigos Hombre, pero alguien cree que Abajo son amigos, abajo son amigos Abajo son amistad 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 Yo lo repito mucho amigos que tienes. He puesto las alertas. ¿Puede alguien hacer un testeo de algo? Eh, no. Espera, me lo puedo hacer yo. No se ven, eh. Ah, sí. Pero a ver, estáis idiotas. Pero, pero. Pero no, por favor, escúchame a ver. A ver. Chicos. Queremos ver sangre. Vuestros ancianos quieren ver sangre. Vuestros ancianos. ¿El que gane? Podríamos hacer un torneíto y regalar un VIP. Sí. Nos podemos poner de espectador. Sí, sí, podemos poner de espectadores. Pero, no, espérate. Esto hay que organizarlo bien. ¿Vale? O sea, tenéis un canal de Discord, ¿vale? Que es de Villanueva. No sé, José Manuel. No, no le he petado en el Discord. No hay nada que hacer ahí. No, hombre, no. ¡Eh! El que está bailando. Os subes ahora mismo o te baneo. Pero bueno, por favor. Sangre. Aquí hace falta sangre. Allá abajo es el lugar de la paz, pero sangre, sangre. Que no, hombre. Que lo que pasa es que está ocupando. Tenemos que ir poniendo reglas. Tenemos que ser firmes. Es que no vale hacer taunts. Que os pegéis. ¿Cuántos VIP nos quedan? ¿Puedo hacer VIP a gemas? Que a lo mejor ya no puedo. Eso es lo que íbamos a hacer. Cuando suba el precio de los VIPs, haré que cuando alguien lo canje, le quitamos el VIP a otro. Y entonces así siempre hay una constante. Sí, sí, así siempre hay un constante pique. No es mala, no es mala. Ha ganado el cabronazo ese. ¿Quién era? Ah, el señor este. El core. Libélula 2008. Esa boca, ¿eh? Primer aviso. Sí, sí, sí. Podemos jugar, pero seguimos siendo amigos, ¿vale? Una cosa es la broma y otra cosa es poner una cosa fea por el chat, ¿vale? Aviso, ¿eh? Solo un aviso. No pasa nada. Ay, Dios santo bendito. ¿Ves? Pero todo su nivel... Este es nivel 2. Asgardiano nivel 2. ¿Y nos ha fundido la boca? No, el que nuevo, que ha entrado. ¿Ha entrado otro? ¿Con un judo? Ha entrado otro, señor. Que lleva un lobo enfadado. Espérate, espérate. He seguido en ruido, ¿eh? Habéis visto nivel 5. Ahora mismo a mí me dice, mira, podemos hacer lo siguiente. Vamos a ver. El último que quede que se enfrente a la vez contra Ángel y yo. Es mi amigo. Ah, bueno. Bueno, pero eso yo no lo sé. Entonces, por el chat no... Por el chat intentad no poner cosas que pueda yo malinterpretar. Pero bueno, si eso tal... Si sois colega, si no pasa nada, claro. Una gormita entre coleguillas. Vamos a hacerlo bien. Ah, no, es mi amigo el que ha entrado. Bueno, ya veremos. Ah, entonces está feo lo otro. Entonces está feo lo otro. Bueno, da igual. Ya pasamos de eso. Nos va a hacer a todos. Eh, José Mapa, ¿qué faltas tú, hombre? Ya he elegido, ¿no? No, no has elegido. Veterano nivel 4. Tendríamos que... O sea, como de diferente hubiese sido nuestra vida si hubiésemos jugado todos los días a esto desde que salió. Yo me acuerdo una vez que sí que le daba un montón. Sí, tú le diste un montón. Por eso mejoraste un montón. Mejoraste un montón. Pero claro, es que yo qué sé. Pues jugamos muy de vez en cuando. Mira el gato de Red Dead Redemption, qué guapo. Si es dócil. Es dócil. Es dócil de facherito. Mira, José Mapa y yo nos pegamos, ¿no? Y ahí como... Y los demás un poco, pues... Pero que no crees que somos... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Sergio BH, muchísimas gracias. Espérate, espérate, ángel, ángel, ángel. Nada de armas, solo puñetazos. ¿Tú te crees que yo van a cumplirlo? Venga, va, chicos. Nada de armas, solo puñetazos. Que se coja armas falla... Mal, mal, mal. Solo armas, solo puñetazos. Solo puñetazos, solo puñetazos. Ay, mira, este no me pega. Se supone que es bueno. Bueno, lo he dicho. Sergio BH, muchísimas gracias por el follow. Tú eres amigo del otro. ¿Quién es el otro, Corei? No, pero ahí es amigo nuestro. ¡Que os quitéis las pistolas! No, ángel, de hecho, ¿puedes ponerlo en plan de a la siguiente? Vale, chicos, mira, frate. ¡Que os quitéis las pistolas! ¡Que os quitéis las pistolas! ¡Que se las quitan, que se las quitan todas! ¡Que quiten las armas! No hay armas. Solo hay puñetazos. Si coges un objeto, lo tienes que soltar al momento. ¡Nix! Suelta la pistola. ¡Nix! ¡Suelta la guadaña! ¡Nix la guadaña! ¡Ahí, me gusta! Venga, venga, solo puñetazos. ¡Madre de Dios, lo que me ha hecho! ¡Eh! ¡Suelta esa pistola! ¡Eh! ¡Suelta esa pistola! ¡Eh! ¡Que no me... ¡Oye, oye, oye! ¡Está matando gente con pistolas! ¡Oye, esa guadaña! ¡Yo solo voy a estar diciendo! ¡Oye, oye, oye! ¡Pedajo, se me ha quedado! ¡Que lo reventamos! ¡Se cae! ¡Vámonos! Si algún día tenemos líos de faldas, tú y yo nos tenemos que ganar a esto. ¡Eh! ¡Suelta esa marca! ¿Líos de qué? Líos de faldas. En plan, si algún día... Marta te dice algo por WhatsApp. Pues yo me fallo a la guacha. Ya sabe, el lío de faldas entre amigos. ¡Ay! Mira, si terminamos... Si jugamos hasta que termine la mansión del dragón, lo mismo no es la idea. Pero no estamos releando, entonces estaría cero. ¡Josema! ¡Vámonos! Estaba fumando. No fumes. ¡Uy! Se ha salido uno. Antes me he ido a una revisión. ¡Ah! Vale, es verdad. Tú eres uno de los que estaba con Corei. Sí, sí, somos amigos. Somos los que estábamos jugando. Vale, vale, vale. Era el que se ha tenido que ir, que lo ha dicho. ¿Qué clase de Smash es este? ¿Qué clase de Smash es este? El Smash gratuito de PC. Hola, Clara. ¿Cómo estás? ¡Eh! ¡Eh! ¡Suelta eso! ¡Ay! Te tengo que ganar un puñetazo gratis. Dejá un puñetazo gratis. ¡Quieto, quieto, quieto! Solo un puñetazo. ¡Eh! ¡Quieto, solo un puñetazo gratis! ¡Eh! Vale, ya. Pero no hay un puñetazo No, era parte del mismo combo A tu puta mesa Este no se mueve por algo ¿Estás AFK o estás amigo? Hola Pero no le pegues que está AFK Ah, déjale, pobrecico Pobrecico mío A tu cara Oye, puñetazo sí que gano Ah, ya, eh Puedes ponerlo, la siguiente ronda puedes la poner No, 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 la partida ya jugamos normal Este es el poder de un veterano nivel 5 Pero bueno Se ha desconectado, se ha enfadado tanto Ay, 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 pero suelta las guadañas Que no vale tirar cosas Claro, no vale tirar cosas, compañero Eso también está feo Que no tires cosas Matad al que está tirando cosas Entre los dos Entre los dos Entre los dos Uy, 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 uy Se lo ha durado Bueno, ellos ya son profesionales No, 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 puños a puños Que no podéis coger armas Ni tampoco coger No podéis cogerlas y tirarlas No podéis cogerlas Si las coges que sea sin querer Uy, estás lo caete, eh Ahí están los dos Uy Apuestas Es que este ha estado mucho rato AFK Pobre Mira ¿Cronometrao? No se Bueno, no habrá jugado horas Para cronometrar esto Bueno, bastante guapo Se han ido dos A lo tonto íbamos Dos horas casi Una hora y 42 Yo me tendría que ir a la ducha Madre mía Que a las 5 tengo partida hoy ¿Vas a directar? No Porque No es mía Es de Otro máster Y yo no tengo nada Que ver Entonces no No lo he pedido Pero tampoco voy a directar Vale No va a entrar nadie más, ¿no? En principio Veamos Se me ha desconectado Teclado cuando estaba AFK Ah Ah, no pasa nada Aún así ¿Has ganado? Bueno, has estado muy cerca Muy bien, muy bien Es que no entiendo ¿Qué es mejor? ¿El marco dorado O el marco de diamante? El marco de diamante Es que eres diamante, ¿no? Es mayor rango Intuyo Tano Sí, es mejor el diamante Me confirman Que es mejor el diamante A ver, sí que podríamos En algún momento Es que Todo lo que sea Interacción social A mí me da una prensa tremenda Pero sí que podríamos intentar Hacer una parte Del servidor del disco Porque sea es más O sea, es más Ojalá Pero vaya que Si al final Esta gente Juega hoy No vamos a jugar Más la hoja a la mañana ¿Sabes? Deberíamos Pero Porque veo que es una fuente De De viewers Muy poderosa Deberíamos jugar Más a Brawlhalla Además tenemos La mayor interacción Con la gente Que es que Juegan con nosotros Está muy bien Calculate Calculate Ay ¿De dónde sois vosotros? ¿De dónde sois vosotros? Por hablar de algo A ver Por conoceros un poquitín más Porque nosotros nos preocupamos Por nuestros Pero que hijo de puta Más grande eres Calla y muere Ya La 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 kill esa No te fijaste ¡Z No 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 ostia, es que el J con el martillo Venga, vamos a por Jake Lobito, vamos a por Jake Tiene mucha vida Tiene mucha vida, va por él No debería guarrear con los subs Ostia Me matio ¿Entonces Alcoriza, a ti te va el Red Dead, ¿he he hecho? ¿Qué? ¿A ti te va el online del Red Dead? Sí Perfectamente, además, estoy en una misión ahora mismo Cuando Alcoriza lo instale hacemos la cuadrilla Es muy bonito el juego De estos era mejor el lobo, en teoría Bueno, tiene más rango Yo apuesto por el lobo Se va a sacar un perfecto, ya verás Yo confiaba, ¿eh? Yo tenía fe Yo tenía fe Pero bueno, Jake el perro Al final Vale Yeah, ha entrado alguien más Canarias Geray es de Canarias Toma ya Un ara por detrás Ah, se ha ido alguien No sé quién se ha ido El chulo Ah, no, Geray se ha ido Ah, no, Geray también se va Adiós Adiós, Geray Adiós, Geray Gracias por estar por aquí Venga, muchas gracias por estar por aquí Eh... Se me digan que lo sientes ¿Eh? He intentado sonreírme, he muerto Vamos a darle, va Una ultimita ya Pero... Pero este señor es de mucho nivel Y nosotros éramos unos... O sea, el otro no parece tener muy poderoso Está en el grupo llamado Te coge el toro Kevincito Rodríguez Díaz Bueno, de hecho Creo que podéis estar en varios grupos, ¿no? Sí A mí me parece que es un grupo de Raúl Hala Por si os interesa Cosa mejor ¿Qué pasa? Bueno Tiene como sentido, ¿no? Puedes usar esquivar Mientras ejecutas la acción esquivar rápido Para ejecutar una segunda vez La acción esquivar rápido Espera, espera, espera Hay dos botones de esquivar En este juego ¿Josema? ¿Hola? Yo solo sé que te está dando para el pelo ¡Ay! ¡Ay! Me ha vuelto a grasear Me ha vuelto a fallar Vale, pues cerramos Espera, no vayáis a por Orion No, da igual No, si me revientan Si me revientan, me revientan Es el bot Pero que sí Que me ha graseado O sea, me has oído Cuando he preguntado Si Si de verdad Hay dos botones para esquivar Yo creía que sabía este juego Oye, ojo Pues que descubrimos Que se podía esquivar Bastante tarde Si, si De hecho Siempre lo veíamos A la gente esquivar Y decíamos Pero bueno ¿Cómo se hace esto? Pero fue este tubo yo Pero eso fue cuando empezamos a jugar online Porque al principio Eso fue como estoy yo solos Pero en algún momento Empezamos a jugar online Y dijimos Oye, que es esa cosa Que hace la gente Que se vuelve inmortal Un segundo Yo me acabo de enterar De que se puede esquivar Si, con el shift Haces un dash pequeñito ¿Dónde estoy? Vale Ole 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 Ay, 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 ay No, 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 no Bien, me acaban de dar un logro De Has subido una caída De 10 metros Con tu caballo Buenísimo ¿El caballo está muerto? Pero casi Haberme dejado Que lo tenía a tiro Hostia, el robotín Ay La economía en este juego Está un galletal Si, eso se ha cajado Mucha gente En el red de online ¿De qué? De la economía del juego ¿El dinero? Si No, es decir Por ejemplo Yo también Se te ha cortado Yo estoy Dino Ah, y Dino Estoy siguiendo Lo siento No te oigo Este era Hecho por cientos Del mundo Pero ven aquí Puta Está esperando Un arma Descubrí Descubrí Esquivar un mes Después de descargar El juego El juego Kevin Pa Pa Con tres As Nos acaba de seguir Muchísimas gracias Por ese follow Kevin Bienvenido Al streaming Mañana de Trauhala Todas las mañanas De 11 a 1 Es mentira Esto pasa muy poco Muy de vez en cuando Si quieres unirte A la partida Todavía vamos a jugar Es que no me está disparando Me está lanzando las cosas Si todavía quieres jugar Todavía vamos a jugar Un par de partiditas más Puedes unirte Tienes aquí el enlace Y Bienvenido Josema Tenemos que hacer más streaming Pero ojalá De verdad Según ella Quizá Quizá nos vayas a ganar Pero eres acaso Tu Veterano Asgardiano Nivel 5 Ángel Tienes la de piedra Si Si tengo la de piedra Pero Pero hilo Bien que lleva Pero hilo guapo Ah es verdad Es Kevin Vale 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 Kevin No hombre No te cojas a Orión Que me vas a fundir Enséame a usar a Orión Amigo Es verdad O sea este Ya estaba dentro Enseame a usar a Orión Maestro ¿Cómo hago combos Que ganen a A Wu-Sang? Es para Es para un amigo Jejeje Joder puta Necesito un combo Que gane a Wu-Sang Soy spammer Jejeje Que a mí no he encontrado El truco Pero bueno Jejeje Que a mí no he encontrado El truco Yo que te dije De los Oriones Josema Que no hay nadie Uy Me está cayendo Queremos una desgracia Toma Pa tu casa Toma Pa tu casa Toma Pa tu casa Madre mía Descubrir la verdad De Orión Me ha hecho sentirlo Oye por favor Dejadme un arma Oye pero Pero a mí no me spamees Kevin Yo soy colega Míralo Míralo que spammeres O sea cuando Cuando Pero que lo es de verdad Y no se esconde Kevin está feo esto Jejeje Por Kevin Todos Estás deshonrando A los A los Oriones Pero por el amor De Dios Hijoputa Si te estás Haciendo lo mismo Ahora mismo This is the ring Al Orión No lo elegí yo Josema XD Se ríe Cabrón ¿Te he matado? Ah no Me he matado La otra La otra es la que me preocupa Luego No hombre No Pero que guarro Como has aprovechado Esa oportunidad No te había visto Yo voy a por Orión Pero bueno Tendríamos que hacer Una de esta De solo spamear Solo puedes Solo puedes hacer Tienes que elegir El ataque Y solo puedes hacer ese El tuyo sería ese El de Deo Aaaaaaah Uy Ah, debe estar spameando No Venga, casi Demuéstrale cómo se juega Que no te spame A ver quién gana A puños, venga A puños no, déjale Demostremos que cuando spameas el mismo ataque Al final te acaban pillando siempre Este tío se lo tiene que estar pasando Súper bien en casa Porque ha venido al steamer de unos 4 matados A ganar, no hace otra cosa que ganar Porque son todos unos mantas Ojo no, Kevin, tú eres bastante bueno Todos los demás sois buenos Los mantas somos posibles Bien hecho Está bien jugado Que FM La última La última, venga, la última Vamos a cogernos todos a Jake el perro Obligaos Que como está gratis Todo el mundo de Jake el perro Una lucha de Jake el perro Yo no soy spame Spameo cuando me siento abusado Venga, va Cógete a Jake el perro Y el que el perro Y está el mapa de la aventura Mapa de la aventura Solo mapa de la aventura No, mal, mal, mal El de abajo, el de abajo Triford Triford Hora de aventuras Hora de aventuras Como si uno salgo de la aventura Rebiento ¡Pero! ¡Pero! Como se todo fuera Solo lo había hecho para el baile Venga, va Espérate, espérate, espérate Antes de pegarnos ¿Qué? ¿Cómo se hace la acción esta de bailar? Porque... No, pero, pero, no Pero Jake el perro O sea, harás tu propio baile Y ya está Espera, no A ver, vamos a intentar No, pero, o sea Vamos a intentarlo No os peguéis, no os peguéis ¿Cómo se hace? ¿Cómo hacemos el gesto? ¿Qué botón es el del gesto? ¿Qué botón es? Que alguien me ponga en el chat Porfa ¿Qué gesto? No sé, chicos ¿Gesto? Hacer un gesto En plan ¿Lo que estáis haciendo? ¿Cómo lo hago yo? O sea, evidentemente pagando Pero ¿No tenemos un gesto default? ¿El 1 o el 2? ¡Que me subo al coche! ¿Qué dices? ¡Que mira, mira, mira! Que alguien le... ¡Mira, mira, mira! ¡Que me subo al coche, loco! ¡Yo quiero subir al coche! Súbete, dale el 1 Ponte a su lado y dale el 1 ¡Eh! ¡Fuera del coche, hijo puta! ¡Mira, y te quedas en el aire! ¡Qué guapo! ¡Hasta la TNC, compañero! ¡Hasta el fin del mundo! ¡Espera! ¡Todo en encima del coche, va! ¡Todo en el coche, venga! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Tienes el amarillo! ¡Madre! ¡Hasta la TNC... ¡Pero bueno! Me he hecho lo mismo dos veces Me acabo de gastar toda la pasta ¿Por qué? En un fusil Bacon frito, bacon, bacon frito Cojo el bacon y lo frío un poquito ¡Puma! ¡Tu casa! ¡Bacon frito! Todo es con el martillito Es que es mola porque además le pusieron un... Por cierto, Josema tengo una mala noticia para ti Está muerto Sí, canónicamente Jake el perro está muerto Ah, es verdad Lo de ayer Es mala noticia, ¿no? O sea, en la serie no muere Pero después hay un... En el episodio, en los especiales que están haciendo Hay uno en el que... Pero bueno Hay uno en el que se ve a Finn el humano Ya adulto En plan siete, ocho años después Y Jake no está con él Y tiene Jake Finn un tatuaje Pero es que en la serie En algún momento del final de las últimas temporadas Jake lo dice Y dice... Me queda poco de vida y tal Soy un perro, los perros no lleven mucho Es un perro, exacto Triste, pero cierto No sé, bastantes Las justas Para que sea mi serie favorita de dibujos Y... No me sature Y los especiales también Porque son de una hora Te contaré un poco más del lore Hay un poco de fan Perdón, estamos al lunes Hay un botín de fanservice Sí Hashtag sad Es verdad Está triste Ayer estrenaron el segundo capítulo de 30 monedas ¿Ya habéis visto? No Ni ganas Pero es que las... Yo no veo series Yo es que las series españolas... Bueno, el cine español en general No me llama por el hecho de la... Los diálogos... Eh... La ha hecho Alex de la iglesia, la serie O sea... Lo sé, lo sé Pero me... Yo la vi... Porque a mí... La verdad es que no me gustan... No me suelen gustar ni películas españolas ni series españolas La verdad No me suelen hacer mucha gracia Pero esta es que... Eh... El primer capítulo lo vi... Con... Sabiendo digo... No me va a gustar, no me va a gustar Pero la verdad es que me llevo una sorpresa que flipas Buenísima compañero Venga, háganos Gran ganador Bueno, pues... Vamos a terminar con esto el directo No os vayáis porque vamos a hacer una raid Bastante bonita y rica Así que... Eh... Eso es todo Un saludo a todos Y hasta la próxima Vamos a hacer raid a Maleira Machin ¡Hala! Nos vemos más adelante Adiós ¡Hasta luego! A mí lo que no me gusta... Es el... El... El cómo maduran la voz Muy bien